Música ¡Soló Sobia y Forabá! ¡Pero Kno! El pirata un poco más, eh ¡Soló Sobia, Forabá! ¡Soló Sobia y Forabá! ¡Soló Sobia y Forabá! ¡Soló Sobia y Forabá! Música Aparece de pronto Cariño mío Para pintar con colores tu nombre y mi nombre, tu nombre y el mío Ese es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero